Lo que hemos hecho ha sido revisar las cifras que habíamos remitido a Bruselas a finales de abril en nuestro programa de estabilidad, elevando la tasa de crecimiento para el ejercicio en curso, para el 2017, del 2,7% al 3% y para el año 18, del 2,5% al 2,6%. Esta revisión, y esto seguramente es algo que me han oído ustedes en numerosas ocasiones, es una revisión prudente, es una revisión muy inferior a la que están realizando el resto de analistas. En el horizonte de estos cuatro ejercicios, del año 2016 al año 2020, la proyección que tenemos es crear más de dos millones de puestos de trabajo, de tal forma que superaríamos ya en el año 19 los 20 millones de trabajadores ocupados y en el año 20 ya nos encontraríamos con un nivel de empleo que está por encima del nivel de empleo que teníamos antes del inicio de la crisis. 2018 es el año en el que en nuestro país, España, va a abandonar el procedimiento de déficit excesivo, que es un punto de inflexión absolutamente crucial. Tenemos que pensar que hemos estado una década entera por encima del 3% de déficit público y por eso en este techo de gasto, en esta proyección de objetivos, es fundamental que no haya dudas ni en España ni en Europa de que vamos a cumplir este compromiso. Por fin, el llamado límite de gasto del Estado, por la ley, el techo de gasto aumenta, que ya llevábamos tantos años viéndolo bajar siempre sistemáticamente y ahora ya aumenta moderadamente, como vamos a ver, pero aumenta. Esto es muy importante porque esto significará que bajará también la deuda externa de España frente al resto del mundo y tendremos, por tanto, las posibilidades de financiar muy correctamente la continuidad del crecimiento económico en nuestro país. El objetivo es impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que mejore la empleabilidad y el desarrollo profesional y personal. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social elaborará cada tres años un escenario plurianual para la planificación de iniciativas del Sistema de Formación Profesional para el Empleo que responda a las necesidades formativas de los trabajadores ocupados y desempleados. La ministra de Empleo ha dado una cifra, que es una cifra, me parece a mí, muy elocuente. El 51% de los parados estructurales en España, el 51% no acabó la enseñanza básica obligatoria. Por tanto, precisamente a ellos va orientada el Real Decreto.